La mancomunidad del trópico húmedo se resquebrajó. El alcalde de Santo Domingo, Wilson Heraso, manifestó que optó por salir del proyecto por supuestos incumplimientos por parte de la empresa contratista, a quienes solicitó la terminación mutua del contrato. No ha puesto el dinero y la certificación de la garantía bancaria del certificado de crédito que diga que tienen el dinero para poder construir este importante camal regional. Entonces, en vista de que no han cumplido, yo he decidido primero que debe aplicarse la ley y terminarse por cualquier vía. En su defecto, informó que se potenciará el actual camal ubicado en Brasilias del Toachi. Vamos a salir de la mancomunidad y vamos a hacer la modernización de nuestro propio camal. En eso estamos muy claros, no podemos perder tiempo, la ciudadanía merece productos que estén en óptimas condiciones. Los habitantes esperan que se potencie el actual camal porque tienen dudas de la procedencia de la carne que compran en los lugares cercanos a los mercados. La sanidad, el control de más, necesitamos calidad de carne para no enfermarnos. Primordial que potencie el allenamiento moderno para que todos vengan en óptimas condiciones, lo que es alimento cárnico. Sin embargo, para Carlos Jumbo, expresidente de la Asociación de Introductores de Productos Cárnicos, el camal no debe ser repotenciado, sino que se necesita construir uno nuevo. Para repotenciar este camal es gastar un centavo en vano, porque este camal ya colapsó. A lo menos que está en medio del centro de la ciudad, al lado de la ciudadela del Toachi, al lado del... Entonces, esto justamente no puede ir ahí. Manifestó que la asociación cuenta con un proyecto que la actual administración puede acoger. No se quiere ni 8, ni 15, ni 20 millones de dólares. Un camal para comenzar con 200 reces diarias, no se gasta ni 3 millones de dólares. Y lamentablemente, lo que sí, siempre es esto. Y a buena hora que el señor alcalde se ha dado cuenta que la verdad en este camal solo había gente de burocracia, que estaban ganando 2 mil, 3 mil dólares sentados sin hacer nada. La mancomunidad del centro de faenamiento del Trópico Húmedo estaba conformada por el municipio de La Concordia, El Carmen y Santo Domingo, siendo este último el socio mayoritario con un 98%. Sin embargo, la administración actualmente reposa en el representante de El Carmen.